Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina. Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y, a continuación, se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y, a continuación, pasa al tratamiento por ósmosis inversa. Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua, ya desalada, se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada dos litros de agua salada, se obtiene un litro de agua dulce y un litro de agua con una concentración de sal dos veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar, evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento, añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos, si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles.